de agua, dale, parece energético, pero es agua. Gracias por asegurarte tu contrato de UFC, seguro que estás procesando un poco, pero ¿qué son las emociones para ti? Sabía que esto iba a pasar en algún momento de mi carrera, solamente era cuestión de tiempo, trabajo duro y se logró, se logró ahora, ya estamos en el UFC y ahora empieza otra etapa. I'm obviously happy, I knew this was going to happen at some point in my career, and we're able to achieve it, and now, hey, we're here in the UFC, and now another stage of my career starts. I love it, a dominant victory for you tonight, unable to get the finish, though, I mean, a very, very tough opponent, I guess, how did you feel about your performance, and was it frustrating when the guy just wouldn't go away? Obviously, a dominant victory, although he didn't have finalized, you tried everything, he was hard, how do you feel about your performance throughout the night, for the results and everything? Yes, I think Malik Lewis was a very hard rival, I tried to finish him in all rounds, the cabeants, he had managed to manage situations. When he was injured he didn't resistant, he didn't go out, he didn't look into the way he made the fight but just stood there putting his face and respect. Respects to everything, thanks for the opportunity. Yeah, listen, tough opponent, I tried to finish him off in every single one, one of the three y bueno tu pelea finalizó una noche loca de peleas no sé si tuviste la oportunidad de ver las otras peleas fue algo que si tuviste la oportunidad de verlas sabe lo cuánto loco fue lo que pasó y si si subiste algo o de si subiste de algo eso te pone presión para hacer tu trabajo cuando llega tu pelea la presión siempre está pude ver algunas algunos momentos de las peleas de mis compañeros la fila roja creo que hoy día salió vencedora todos los peleadores de la esquina roja lograron el contrato y feliz por ellos también feliz por ellos y disfruten que lo disfruten um i uh the pressure is always there i was able to see some some highlights here or there of the fights uh i think the right corner went five you know every single one of the the winners was red corner it was that true that's true uh so i mean very happy for them uh and enjoy enjoy your night last thing for me uh you're here but now you got to make the debut i know you've already fought three times this year so i guess what is the plan do you need some time off now or do you want to fight right away to make your debut how do you see play now y mi última pregunta bueno estás acá pero peleaste ya tres veces el año o sea y este año eh tu debut cuál es la mejor situación quieres quieres estar activo ahora cuál es tu escenario ideal para hacer tu debut en la oficina este año todavía si quiero seguir escalando quiero pelear con los mejores por eso estoy aquí eventualmente voy a pelear por el título siento que eso está cada vez más cerca lo vengo buscando hace tiempo y nada vamos a escalar poco a poco de repente si Dios quiere puedo pelear a finales de año o a inicios de año lo importante es pelear más seguido hi i'm here to to i can face any of them of the best i can go to with any of them i want to remain active i just we want to go step by step and just kind of you know uh um building our way up to the top i want to be a champion and yes if they want me to fight towards the end of the year i can do it or start of the year whenever they want it uh we're gonna we're gonna be here we're gonna continue to fight i've just got one question for you um dana says he thinks you can change that tattoo to say ufc how soon you're gonna do that if at all solo una pregunta dana y su comentario que tal vez sería una idea interesante cambiar este tatuaje para ufc primero de todo cuánto rápido por hacerlo y si y si va y y si podrías hacerlo creo que es imposible este tatuaje representa mucho para mí como te dije ha marcado un antes y un después en mi carrera y en mi camino como peleador imposible 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 cambiarlo otro tatuaje entonces puede que sí más adelante de repente quién sabe no no estoy seguro ahora no lo he pensado es la primera vez que me que me lo hice así que nada as i said no it's impossible because this marks a moment in my life of a before and after my career so i'm very grateful to them so i i wouldn't change it uh i'm not thinking of any new tattoos i asked them just you know a new one no right now not for now but i'm not i haven't thought about it yet what if dana says that's a deal breaker you have to do y si el jefe te dice mira el negocio está cerrado tiene que hacerlo lo haces lo voy a pensar lo voy a pensar primero de todo felicidades me parece que estoy felicitando un peleador peruano todas las semanas que hay en el agua de perú que están peleando como están peleando ustedes creo que la escena peruana está creciendo en estos años como ustedes ya saben ha habido mucho mucho peleador peruano que ha ido dando que hablar ahora se suma uno más más adelante quién sabe vengan otros más porque sé que así va a ser y en perú hay bastante nivel hay mucho nivel ahora en adelante van a poder ver más peleadores como te digo creo que las puertas se están abriendo y eso es todo eventualmente van a ver más peleadores peruanos representando en el ufc i think the peruvian fight scene is growing it's evolving i think there's a lot of fighters in peru that'll give you something to talk about i think you will see more and more there's a lot of level there's a good there's a high level of fighting in peru and i think you should be seeing more and more fighters coming up uh in the future we have some very good fighters out there and you you'll see some more and there's we've added another one to it y una en español cada vez estamos viendo más peleadores latinos llegar a la ufc como se siente ver la presencia latina crecer en la ufc a question spanish obviously more and more we see fighters from land america and the ufc how do you feel and what do you feel how do you see so many land american fighters in the ufc el peleador latino creo que tiene una sangre guerrera venimos desde abajo no nos importa nada sabemos lo que es pelear día a día y creo que esto es es un reto que que nosotros la pasa lo vivimos siempre en todo momento entonces este no no hay ningún temor no hay ninguna no hay ningún obstáculo que nos impida pelear peleamos porque está en nuestra sangre uh the latin fighter has warrior blood um we we fight every day i mean we have to fight every day it's a it's a challenge to us that's we see it all the time um we are not afraid uh we don't see any problems with challenges or anything of the sort it we will always fight no matter what because it's in our blood and with so many peruvian fighters in the ufc would you like to see an event in peru someday claro que sí estaría de lujo creo que reventaría un evento de nubefc en peru nos vendría bien a nosotros los peruanos que venimos buscando hace tiempo algo así tan grande como como un evento de ufc yeah it'd be amazing uh for us to actually see i mean an event peru would be i mean just an amazing event um it would be great for peru and for all of us that they're looking for um a spot in the ufc and they love the ufc felicitaciones gracias felicidades man con el triunfo obviamente este es tu era este capítulo de tu carrera que puedes lograr agarrar el contrato pero qué más emocionante es esta época de tanto talento en el ufc que es latino es algo que tú podrías haber imaginado cuando comenzó tu carrera de pelear en el en la jaula congratulations on this new um this new stage of your of your career and for i mean for obviously for having gotten the contract uh did you ever think with so much talent coming from land america and the current scene right now when you started back way way back did you think that it could be the way it is right now for land america roher me tell you everything you did develop you know for the company I tell you all three years ago you know whatever time in the ufc you know you know what's there we're talking about about 1 the weather and you know everything you know hearts are on the front you know you know just a few days you know and you know that you think that about the Hay más exposición, hay más personas que nos pueden ver. Los tiempos han cambiado y ahora se está dando que hablar mucho del peleador peruano y no solamente del peleador peruano, sino del peleador latino. ¿Qué es lo que haces para el peleador peruano? Excelente. Y finalmente para mí, ya que estás, estás hablando con la prensa, ya continúa la carrera, ojalá que te veamos en, como dijiste, en enero, diciembre, alguien que te está viendo ahorita, en este momento, en swing, o ella, ¿qué le dices para que no se agüiten y digan, no, es un sueño loco, es algo que no puede ser, mejor me doy por vencido? Y finalmente para mí, tú eres aquí en la UFC, este es un nuevo nivel de tu vida, tú eres aquí, tú eres ready para hacer tu debut, si es al final de la año o al final de la próxima año, ¿qué mensaje que tienes que tener aquí para niños que creen que este sueño es tan tan fácil, que es virtualmente imposible, que no voy a poder hacer esto? Es demasiado para mí para entrar en la UFC. Le diría que no se distraiga, que no se desenfoque, que crea en ese sueño, que trabaje por lo que quiere, porque eventualmente si uno trabaja a conciencia y trabaja de verdad por algo que siempre soñó, lo va a lograr. Te lo digo porque yo lo visualicé, trabajé por eso y ahora estoy aquí. Siempre visualizaba y comentaba a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros que en algún momento me iban a ver en el UFC y lo acabo de lograr, lo acabo de lograr y estoy feliz por eso. Le diría eso, que se enfoquen y que no se distraigan de lo que quieren conseguir. Yo diría que no perder la track de dónde querían estar, no perder el foco, seguir trabajando, no pierdes. Porque siempre he hecho esto, lo digo para mí mismo porque siempre he enviado esto, siempre he manifestado estar en el UFC y aquí estoy, lo que estaba, lo dije a los gente, no perder la track de cosas, concentrar el foco y seguir trabajando, te va a conseguir. Gracias. Gracias.